¿Qué dirías que sería la clave de generar una cultura empresarial que te lleva al crecimiento y al éxito? Sí, mira, es ser honesto, ser transparente, comunicar bien de forma muy clara, es gestionar bien las expectativas también y para mí uno de los pilares de generar esta confianza que permite luego una empresa escalar es demostrar vulnerabilidad. O sea, te estoy adquisición de que cuando yo era director de recursos humanos tenía dudas. La parte de legislación laboral a mí me costaba mucho. Pues nada como levantar la mano y decir me ayudáis y esto lo puedo hacer dentro de la empresa también y si no tengo pues lo busco fuera. Pero si no es un tipo de problema, yo en Ironhack no soy la mejor persona haciendo todo tipo de cosas. Bienvenida, bienvenido al podcast de Product Hackers. Soy Lucas Francés y hoy tenemos con nosotros a Tiago Santos, director general de Ironhack en España y Portugal. Ironhack es una escuela de programación intensiva con campus en ocho países que ha ayudado a transformar la carrera de más de 11.000 alumnos en profesionales del sector tech y que ahora trabajan en empresas como Google, Visa, Uber o Telefónica. Además, Tiago ha fundado y dirigido varias empresas, aunque quizá lo que más le caracteriza es su pasión por los recursos humanos. Es profesor, top voice de LinkedIn y keynote speaker. Bienvenido, Tiago. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar con vosotros aquí hoy. Qué guay. Y también nos acompaña Javi Nieto, que es quien lidera nuestra escuela de growth. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien. Muchísimas gracias por dejarme un hueco en esta entrevista, que como responsable de la escuela de Product Hackers estoy encantadísimo de poder hablar con Tiago. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, vamos a empezar de una forma un poco más personal. Venga. Queremos que... Ya te he introducido de la forma más como con decoraciones. Difusión más. Sí. Ahora queremos que nos cuentes quién es Tiago Santos. Tiago Santos, oye. Tiago Santos es una persona apasionada, una persona innovadora, divertida, alegre, ultra positiva. Y aquí le encanta poner personas en contacto, transformar la vida de las personas, compartir y recibir muchísimo. Y por eso estoy aquí hoy también, porque estoy seguro que no solo voy a dar, sino que voy a recibir también de vuestra parte. Pero sí, así me definiría yo. Un conector de personas muchas veces, un transformador de vidas, un líder que le gusta motivar y llevar al máximo exponente sus equipos. Qué bueno, qué gusto de presentación. Y de hecho, creo que vamos a tener muchas cosas de las que hablar interesantes, porque Ironhack al final es una escuela. Y Javi y yo estamos metidos hasta las trancas en la escuela de Product Hackers, así que va a haber conversación interesante. Y guiando la conversación por ahí, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia, ¿no? Explica un poco qué es Ironhack, pero cuéntanos tú, ¿cómo es Ironhack? ¿Qué es Ironhack? Y bueno, oye, voy a hacer mi presentación de Ironhack, cada presentación es diferente. Ironhack sí es una escuela, como bien has dicho, pero yo diría que es más que una escuela. Al final, es una escuela como no estamos acostumbrados a ver la escuela, ¿no? Es un espacio, sea físico, porque tenemos campos físicos, como has dicho, en diferentes países, o un espacio virtual, donde personas que quieren transformar sus vidas se reúnen para poder adquirir las habilidades que necesitan hoy en día para triunfar. ¿Qué habilidades son esas? Pues las habilidades digitales, ¿no? Son los perfiles que las empresas están buscando. Nosotros tenemos 4 bootcamps, desarrollo web, diseño UX UV, análisis de datos y ciberseguridad. Estas son competencias que todas las empresas necesitan hoy en día. Y al final, la mayoría de personas que nos buscan, nos buscan no solo para aprender estas habilidades, pero porque también quieren, de alguna forma, una solución de empleabilidad. Entonces, yo definiría a Ironhack no solo como una escuela, sino como una solución de empleabilidad que, al final, pretende reducir este gap que existe entre oferta y demanda de perfiles digitales. Brutal. Vale, quiero comentar una cosa. Yo hace unos años, de hecho, los primeros podcasts que me escuché fue uno de Keyfound en 2018, que es con vuestro fundador, Gonzalo Manrique. Y en ese momento he visto, he tenido que volver a revisarlo, por supuesto. En ese momento teníais 1.500 alumnos y ahora tenéis 11.000. Me encantaría que contaseis un poco. Mientras tanto hemos contado los 12.000, porque claro, los alumnos van de forma continua. Por supuesto. Sí, pues eso, me encantaría que contases un poco cómo empezó Ironhack, que empezó en 2013, ¿no? Y cómo evolucionó a lo largo de estos últimos 10 años. Sí, este año, 10 años, porque empezó en 2013 con Gonzalo Manrique, uno de nuestros founders, y Ariel Quiñones, otro de los founders, que está en Miami. Por eso estamos muy presentes, tanto en España como en Estados Unidos y en otros países más, en 8 países más. Y sí, sí, en ese momento, y voy a revisar ese podcast, Gonzalo seguramente era bastante más joven en ese podcast, y mucho, mucho ha pasado. Yo llevo dos años en Ironhack, pero dos de los 10 años, pero realmente, para que tengáis una idea, esos 1.500 alumnos que existían cuando Gonzalo dio esa primera entrevista, pues 1.500 es básicamente el número de estudiantes que tendremos en España a lo largo de este año, ¿no? Entonces, sí, es solo en un año, ¿no? Entonces, es un cambio brutal, ¿no? Por ese entonces no había los cuatro bootcamps. Habría seguramente solo el bootcamp de Desapro y Web, que fue nuestro primer bootcamp, pero es que fuimos ampliando el abanico de soluciones. Entonces, éramos solo una escuela que daba soluciones B2C directamente al consumidor final, al estudiante final. Hoy en día también podemos proporcionar soluciones a empresas, y lo hacemos, proporcionamos soluciones a empresas que necesitan encontrar o transformar talento digital que tienen en sus plantillas, ¿no? Hemos abierto escuelas en diferentes sitios, pero sobre todo, lo que para mí más me hace feliz es que hemos transformado vidas de personas de forma real y que hoy me las encuentro y he visitado hace unos días a Holdit, y por ejemplo, tienen ahí su sitio, es alumni de Ironhack, o su director de operaciones es alumni de Ironhack, y veo sitios de Ironhack, Ironhackers por todos lados, ¿no? Y ya no son el perfil junior, sino que ya son líderes de equipo y son ellos los que buscan contratar a nuevos Ironhackers. Total, de hecho, yo he visto incluso casos de fundadores que son no técnicos y que al final es un programa muy adecuado para dar ese boost, ¿no? Ese programa intensivo de decir, me meto en este mundo. Sí, totalmente, porque hay mucha gente que tiene una idea, quiere emprender, pero la idea normalmente es tecnológica, digital o innovadora, ¿no? Y le falta esta parte, y saben que van a estar dependientes de un sitio que tendrá que ser su co-founder y muchas veces es muy difícil de encontrar. Y hay personas que han empezado a dar el salto y a decir, ¿por qué no yo mismo entender? Sea que luego yo lleve la parte tecnológica o que por lo menos pueda saber hablar el mismo idioma. Sí, es otro de nuestros targets y otro de nuestros estudiantes, o parte de nuestros estudiantes, son personas que acaban lanzándose también en este mundo de las startups y en este mundo del emprendedorismo. Oye, Tiago, he visto que has comentado varias cosas donde me encantaría profundizar. B2B, B2C, Ironhack, cómo he ido escalando, la etiqueta de espacio transformador. Pero antes de llegar ahí, que vamos a llegar, me gustaría preguntarte, ¿cómo llega Tiago a Ironhack? ¿Quién toca la puerta de Kiev? Sí, Ironhack llega, o sea, Tiago llega a Ironhack y Ironhack llega a la vida de Tiago también. Yo conocía a Ironhack y admiraba a Ironhack, tenía compañeros que habían hecho alguno de los bootcamps, tenía también, había entrevistado, porque ven que la de Monde de los Recursos Humanos había entrevistado a Ironhackers también. Y surge en un momento, durante la pandemia, hace dos años, 2021, en que yo era director de Recursos Humanos de Cultra, una gran empresa donde yo he sido muy feliz, pero venía con todo este ruido de la pandemia y del impacto que tuve en Recursos Humanos, que fue muy desgastante, porque realmente, o sea, mi reconocimiento a los profesionales de Recursos Humanos que han pasado la pandemia en cualquier empresa, porque ha sido realmente duro. Y donde yo, estando en cultra, decidí, después de tres años, estar abierto a alguna alternativa donde no estuviera solo en Recursos Humanos, sino que pudiera liderar una vez más un negocio, ¿no? Y liderar el negocio es liderar las personas, que es la parte que a mí más me gusta, sin duda alguna, pero también tiene ese peso de la responsabilidad de las ventas, ¿no? Y, casualmente, vi la vacante, me han contactado, y lo que a mí me hizo brillar los ojos fue la combinación de, por un lado, educación, yo soy profesor también en algunas escuelas de negocio, y me gusta, y soy un apasionado por la educación, por otro lado, la tecnología, desde que visité por primera vez los módulos de Barcelona Activa en el 22 Arroba, en 2010, para ver empresas como Social Point, que tenía tres personas ahí en un módulo, y las vi crecer, pues fui acompañando el crecimiento de todas las startups del entorno digital de Barcelona, y también la empleabilidad, que es una parte que desde muy pequeño yo he trabajado, antes incluso de empezar a trabajar, yo hacía discursos, porque he estado en política, para diputados sobre empleabilidad, y fue un tema que siempre me gustó muchísimo. Entonces, esta combinación de educación, empleabilidad, y la parte tecnológica y digital, para mí era la combinación perfecta, ¿no? Y con una posición de general manager, de liderar tanto negocio como personas, pues tuve que decir que sí, o sea, fue un match, sin duda alguna. Qué bueno, y seguro que tuvo mucho que ver el hecho de que estos últimos años el perfil tech ha crecido un montón, ¿no? O sea, ya no es solo la combinación de recursos humanos y de dirigir la empresa como tú dices, es que la demanda de vuestro output, que es una persona que sabe programar y que tiene esos conocimientos, ha crecido una locura. He visto en uno de los artículos que hay por ahí de Ironhack, que el sueldo medio de España en el sector tech es un 30% más alto, además. Sí, más o menos. Sí, sí, es así. Y es normal, porque al final es la ley de oferta y de demanda funcionando. ¿Va a durar mucho tiempo esto? Bueno, no sabemos. Hay gurús de todo y todo el mundo puede predecir de todo. Lo cierto es que cada vez se necesitan más perfiles digitales. Incluso en España siguen por cubrir más de 100.000 vacantes de perfiles tecnológicos barra digitales. Por mucho que grandes empresas tecnológicas hayan hecho despidos, estas personas se han reubicado muy fácilmente y el resto de empresas sigue necesitando también estos perfiles digitales. Pero es que es más, dejaremos incluso de hablar de perfiles digitales en breve. ¿Por qué? Porque tampoco hablamos de perfiles que hablan inglés. Al final es una competencia o son unas competencias, las competencias o habilidades digitales que van a tener que venir de serie en cualquier estudiante, en cualquier trabajador recién ingresado al mercado laboral. Todos tendremos que saber programar, todos tendremos que saber analizar datos. Ya no es trabajar en Excel, no, es saber analizar datos. ¿Por qué? Porque es fundamental. Son unas competencias básicas en el mundo de los negocios y en el tercero sector, ¿no? O sea, es decir, vale, si tú haces un oficio probablemente no tendrás que saber analizar datos, según que oficio sea, pero si los analizas también seguramente sabrás más sobre tus clientes, ¿no? Y podrás vender más. Así que será básico, será básico. Tanto en la programación como en la... Sin ninguna duda para optimizar a día de hoy o te metes a optimizar o si no, no eres capaz de disruptir y diferenciarte de los demás, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y, bueno, arranca tú, Javi. Perdona, perdona, perdona que te interrumpa, Lucas. Quería preguntarte, porque entiendo que es difícil o suele ser difícil, no sé, ¿cómo fue el match con los fundadores al aterrizar en Ironhack, ¿no? Entiendo que por lo que me comentas fue bastante fluido, ¿no? Porque venías con objetivos muy parecidos, venías con mucha experiencia también en empleabilidad y teníais claro que vuestro foco era, al menos lo que entiendo, empleabilidad cero, ¿no? Dentro de lo que estés ofreciendo, el reskilling de profesionales, el upskilling quizás de otro tipo de perfiles. Ahora bien, ¿cómo o si ha chocado, o ha llegado a chocar tu visión de Ironhack con la visión que tenían los fundadores? ¿O habéis hecho un match total en cuanto a hacia dónde dirigís este barco? Un match total. A mí me ha gustado y yo elijo también las empresas por el proyecto, desde luego, porque al final es lo que más me motiva, pero también por los líderes. O sea, ya en Cultura tuve la oportunidad de trabajar con un gran líder que es Timbo Butterfish. Y cambiar de una empresa donde estás bien, donde hay un gran líder, donde estás aprendiendo, donde tienes retos a otra, pues tiene que ser por algo que realmente valga la pena, ¿no? Y cuando tuve la primera entrevista con Gonzalo, después de diferentes entrevistas con otras personas, y fue como cada vez fue a más. Y vi la visión que tiene del futuro de la empresa, de transformar la vida de las personas. Y cuando vino corroborada con la entrevista con Ariel también, y ver lo cañero que son, lo exigente que son, y que estaban buscando también reforzar la empresa con más talento, porque yo tampoco fui a sustituir a nadie, la persona que estaba, sigue la empresa, que estaba en la posición en la cual yo entré, sigue la empresa también con más retos aún. O sea, también ver ese crecimiento, pues para mí fue un honor y fue muy fácil, fue muy fácil realmente, ¿no? Cuando ves que hay una visión para una empresa, transformar la vida. Si puedes llegar a un millón de personas, esta es la gran visión de Ironhack, llegar a transformar la vida de un millón de personas, y hacerlo de una forma escalable, porque eso es muy importante, es un concepto muy importante. Nosotros cuando yo entré estábamos, sobre todo en los campos físicos, pero empezaba el modelo híbrido online a ser el que más iba tirando y es el que es el más escalable, ¿no? El poder estar, como nosotros estamos aquí, yo estoy en Barcelona, vosotros estáis en Madrid probablemente, pues estar todos en una misma clase en directo con un profesor que puede incluso estar en Berlín, ¿no? Tiene compañeros que incluso están en otros países y aprender de ellos también, ¿no? O sea, eso es lo que permite que nosotros lleguemos también hoy en día a cada rincón de España y no tener que ceñirnos a dar oportunidades a las personas que están en Barcelona o en Madrid, sino que tenemos estudiantes en Teruel, en Murcia, en Galicia, en el País Vasco. O sea, es muy importante para nosotros eso, porque la necesidad de perfiles digitales está en todos lados también. Y luego los trabajadores pueden trabajar físicamente en las oficinas, pero también pueden trabajar en remoto. Entonces, sí, el match fue total y como puedes ver había una serie de retos, ¿no? Y eso lo he hablado de la parte de B2C, no he hablado de la parte de B2C también. Noto que está muy inculcado en la cultura el concepto de transformación, ¿no? De cómo llega un profesional a un protoprofesional y transformar su vida. ¿En qué consiste? ¿O cómo es ese proceso transformador? ¿Qué es cuando habláis de que sois un espacio de transformación? Sí. No, o sea, es algo que lo ves a partir del momento que pones el primer pie dentro de un campus de Ironhack. ¿Por qué? Porque acabas de entrar en la casa de la transformación digital y de personas, ¿no? Es como si fuera un gran hermano en que juntas a 20 personas en una clase y viven ahí juntos durante nueve semanas, ¿no? Que empiezan con sus miedos, con sus ansiedades, con su frustración muchas veces de entender que tienen una vida donde no están 100% realizados, por eso han decidido romper con esa vida y han decidido apostarlo todo para cambiar y para, por fin, tener un trabajo, una progresión profesional, con un salario adecuado y que les permite, pues, estar motivados cada día a aprender algo que también sienten que están aportando a la sociedad y a su empresa o a su proyecto propio, ¿no? Entonces, entender que todos, que vienen de backgrounds completamente distintos, estamos hablando de personas que no tienen conocimientos, la gran mayoría de ellos, técnicos. Han hecho un FP o han ido a la universidad, pero han estudiado algo completamente diferente. Puede ser ADE, puede ser filosofía, puede ser que sean músicos. Hemos tenido panaderos, relojeros, toreros, cocineros, hemos tenido actores, hemos tenido realmente gente con backgrounds muy distinto, ¿no? Pero que les une algo en común, que es yo quiero transformar mi vida y quiero poder estar en una empresa donde yo pueda aportar y donde yo también pueda aprender. Y sé que lo que me va a garantizar ese empleo es adquirir unas habilidades digitales. Pero no es solo eso que yo tengo que adquirir. Hay unas soft skills que yo también tengo que adquirir. Y nosotros preparamos, y de ahí viene la transformación que realmente se da aquí dentro, nosotros preparamos personas para poder abordar con éxito el mercado laboral hoy en día. Y no es por aprender a programar que tú vas a tener un trabajo. Si tú no sabes estar en una entrevista, si tú no sabes venderte, no lo vas a lograr, ¿no? Y nosotros hacemos algo también muy bonito que es vamos a proveer el mercado laboral de talento junior, obviamente, porque en nueve semanas no puedes una persona que no tiene conocimientos de programación transformarle en un programador senior. Es talento junior, pero con un background que también es importante. Porque pensaros, por ejemplo, una persona que trabajó ocho años como customer service en atención al cliente en una aerolínea, por decir algo, pero que hace un bootcamp en UX, UI, y que puede ayudar esa misma aerolínea con la experiencia que ya tiene escuchando a los clientes durante ocho años, ayudarle a mejorar la usabilidad de su aplicación móvil, por ejemplo. Es un perfil muy potente. Y es un perfil que se distingue, no tengo nada en contra, obviamente, las universidades, obviamente, todo es complementario, ¿no? Pero es un perfil que se va a distinguir de un joven o una joven de 22 años que acaba de salir de la carrera, ¿no? Que va a tener muchas oportunidades también, pero es un perfil distinto. Entonces, es junior en experiencia de la parte técnica, pero es muchas veces muy senior en frustración, atender a clientes, en trabajar en equipo, en saber de lo que va la vida, en conocer incluso determinados negocios, ¿no? Y eso es muy poderoso. Eso es lo que hace un Iron Hacker, un elemento, una persona muy poderosa en el mercado de trabajo. Y es lo que las empresas conocen. Me encantaría entender un poco más incluso el OPEX, ¿no? De ese espacio de transformación. Por eso quiero preguntarte, ¿qué agentes intervienen en esa transformación? Es decir, evidentemente, el profesorado es una parte, el preventa, postventa, también es otra parte, ¿no? El proceso de recruiting, etcétera. Y la bolsa de trabajo también. ¿Qué agentes al final están interviniendo activamente en ese proceso transformador? Para transformar la vida de un único estudiante pueden intervenir unas 10 personas como mínimo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una publicación de Iron Hack o llegas a Iron Hack, ya intervino marketing. Propiciando contenido de calidad, no es para vender, no, es para dar a conocer, porque las personas necesitan saber que existe un bootcamp que es una solución y que puede transformar sus vidas. Empieza por ahí. Luego, esta persona va a aplicar y va a hablar con un consultor de nuestro servicio de admisiones que tampoco es para venderle absolutamente. Nosotros no necesitamos vender bootcamps. Las personas directamente nos compran los bootcamps. ¿Por qué? Porque entienden, y no es para todo el mundo el bootcamp. Por eso este profesional de admisiones va a explicar primero cuál es el concepto del bootcamp, va a entender la necesidad real de esa persona para saber si es el momento adecuado para poder hacerlo, para saber si tiene los recursos adecuados para hacerlo. ¿Por qué? Si no los tiene, se queda fuera. No, vamos a buscarle también con otro tercer agente la financiación o una beca o apoyo por parte de alguna empresa que tenga interés en que esa persona se forme también. Y aquí ya tenemos tres agentes. Muchas veces no es el momento. Luego tenemos que garantizar también que hay un mismo nivel en una clase porque luego va a ser un ritmo muy frenético y no podemos juntar gente con muchos conocimientos y gente con pocos conocimientos, ¿no? Hay un mínimo y por eso va a hacer un test previo, pero no hablo de programación, hablo de conocimientos, de lógica, de razonamiento, ¿vale? Y si no, nosotros, entrar a otro agente a ayudar a esa persona a adquirir ese nivel mínimo para poder seguir el ritmo de la clase. Una vez entra, va a estar con sus compañeros, sería el cuarto agente, y va a estar también con un profesor especialista. Tú cuando llegas a la clase apenas distingues cuál es el profesor o cuáles son los estudiantes porque no es la típica clase, sino que están todos juntos trabajando en equipo la mayor parte del tiempo y va a tener también un asesor que puede que esté en clase o puede que esté de forma remota para poder ayudar a esa persona en ese seguimiento diario para que esta persona pueda sacar máximo provecho de esta clase. Esta persona, este asistente, la mayoría de las veces es un exalumno de Ironhack también que ya sabe cómo es el andamento de la clase y que le va a ayudar. Pero es que también probablemente esta persona ha conocido a otros alumni en algún evento que nosotros hemos hecho o que vamos a hacer durante el bootcamp o incluso antes del bootcamp. Y va a tener también el asesoramiento de un coach de carreras durante todo el bootcamp y en la última semana, la semana 10, donde intensivamente estamos preparando esta persona para ingresar en el mercado laboral. Luego también hay un program manager que está acompañando el segmento de todas las clases para garantizar que los estudiantes y los profesores tienen todas las herramientas necesarias para poder concluir con éxito este bootcamp. Sería una especie de jefe de estudios en la comparación con lo más tradicional. Y luego también van a entrar a partir de la segunda semana muy probablemente muchas empresas que van a traer retos, desafíos a nuestros estudiantes que los van a querer conocer durante el bootcamp cuando presente también sus primeros proyectos. A la segunda semana ya están haciendo un videojuego sencillo los estudiantes. Y cuando ya nos acercamos a la parte final van a hacer una presentación de un proyecto suyo que las empresas obviamente quieren conocer y van a empezar a querer entrevistarlos también. Nosotros estamos en permanente contacto con las empresas. Punto número uno para conocer las necesidades del mercado porque hoy pueden necesitar una tecnología y mañana ya necesitar otra y nosotros tenemos que preparar siempre el talento para los siguientes meses. Una universidad lo tiene más difícil porque tienes una carrera de tres años, cuatro años y para cambiar un plan de estudios tardas mucho tiempo. Nada en contra en las universidades nosotros complementamos incluso lo que puede hacer una universidad. Y luego tenemos todo un ecosistema de Ironhackers de 12.000 personas que sigue manteniendo este contacto con Ironhack y que quieren ayudar a los estudiantes y que los quieren contratar o que quieren incluso hacer un upgrade de sus conocimientos o que quieren hacer incluso un nuevo bootcamp. O sea, como puedes ver hay todos estos agentes y más otras empresas que no es que quieran contratar pero quieren colaborar quieren ayudarnos empresas que se quieren asociar a Ironhack también porque es una marca fuerte pero también porque entienden que van a tomar el pulso al mercado o al mercado de talento también, ¿no? Entonces son todos estos los agentes con los cuales colaboramos también instituciones públicas obviamente tenemos cursos también subvencionados por entidades públicas igual que por empresas y también para nosotros es importante tenemos también acciones de responsabilidad social corporativa porque para nosotros es importante que estudiantes con menos posibilidades puedan también transformar sus vidas es para nosotros fundamental lanzaremos en breve unas becas con Rastreator precisamente para personas que son beneficiarias de instituciones sociales por ejemplo esa parte también es fundamental para nosotros ¿cómo llegáis? perdona que te he pisado Lucas iba a preguntar solamente antes de pasar otra cosa ¿cómo llegáis a esos deals? como por ejemplo el de Rastreator también he visto que tenéis otro con la Universidad de Alfonso X y generalmente si cualquier persona visita vuestra web soléis tener muchos partnership con diferentes empresas becando alumnos etcétera etcétera ¿quién toca la puerta a quién? y si sois vosotros ¿qué le estáis proponiendo? ¿qué le proponéis a Rastreator? es un 50-50 es un inbound y un outbound es decir muchas empresas se acercan a nosotros para colaborar de las más diversas maneras era para hacer montar un evento en Ironhack porque tenemos espacios muy chulos y de ahí viene el sinergia y ya pensamos ¿qué más podemos hacer? luego también está en mi naturaleza porque soy un conector de personas como te he dicho antes de conocer empresas marcas interesantes ver puntos en común y ver qué podemos o sea tengo un propósito siempre de qué puedo con alguien si es una empresa o una persona crear o co-crear para aportar valor al máximo número de personas entonces en ese sentido obviamente las empresas nos permiten muchas veces llegar a nuevos estudiantes y evangelizar por decir de alguna forma a las personas para que entiendan que el bootcamp es una opción también que es interesante y las empresas pues ganan visibilidad y consiguen también atraer por un lado potenciales futuros trabajadores para sus plantillas o también ayudar a formar talento de una forma completamente altruista que pueda luego el mercado absorber claro de eso yo creo que hablaremos en ese sentido yo creo que pueden existir colaboraciones ya lo hablaremos más tarde pero yo quería hacerte una pregunta sobre el formato o sea ¿por qué elegís el formato bootcamp? ¿cuáles son las condiciones que lo hace ideal para vosotros y si habéis explorado otros formatos? más que ideal para nosotros lo hace ideal para el estudiante ¿por qué? porque estamos hablando de alguien que como os he dicho es un career changer rompe con el pasado para estudiar algo diferente aquí tiene unas habilidades para tener una empleabilidad y tener éxito claro no lo podemos decir a una persona que deje de trabajar no tenga ingresos durante un año o dos años para luego poder volver a trabajar ya existen alternativas la universidad al final viene a ser eso hacer un grado medio un grado superior viene a ser eso también entonces si quieres ser disruptivo lo has de hacer de forma diferente ¿cómo lo hacemos? pues lo más intensivo posible quitamos todos los extras y nos quedamos con lo esencial no hay introducción a bases de es directamente al grano y a la práctica y eso también motiva mucho ¿por qué? porque a la que tú ya inviertes unos días ya estás viendo el producto final también y eso te motiva y dices pues sí que soy capaz de hacerlo ¿no? por ejemplo nosotros hacemos muchos workshops si vais a nuestras LinkedIn Instagram nuestras redes veis muchos workshops gratuitos de unas horas o incluso de un día entero y ahí es cuando las personas empiezan a abrir los ojos y a decir oye si en dos horas o en cuatro horas he aprendido esto en nueve semanas efectivamente sí es posible aunque la mejor propaganda lo hacen los alumni ¿no? porque al final si esta persona lo pudo hacer pues yo también lo podré hacer pero sí tenemos también el formato de part-time es decir no deja de ser intensivo pero sí se adapta a quien quiere seguir trabajando ¿no? de hecho el 1 de mayo empiezan nuestros cursos de part-time ahora entonces tú estás trabajando tienes un trabajo puedes mantener unos ingresos o estás estudiando otra cosa también y por la tarde a partir de las seis y media hasta las nueve pues tienes la clase dos días a la semana y luego el sábado también todo el día ¿no? y eso ya se alarga 24 semanas es igualmente intensivo porque además tienes un trabajo ¿no? o tienes otra otros estudios que estás haciendo y funciona también pero esta es necesaria esta intensividad porque hay estos soft skills que queremos también transmitir a los estudiantes que es que el mercado de trabajo también tiene esta intensividad también tiene esta inmediatez también tiene esta volatilidad de cambiar rápidamente de un de un momento a otro y necesitamos gente preparada para eso precisamente pero estamos estudiando otros formatos y luego o sea hay mucha flexibilidad porque hay formato online hay formato presencial estamos incluso viendo la posibilidad de mezclar formato o sea nos vamos adaptando a lo que el mercado nos va pidiendo y una vez ha terminado el proceso y digamos que esa persona ya ha encontrado su cambio de carrera ¿no? y ya se ha transformado ¿llegáis a acompañarlo más allá de con una red de alumni? o sea es decir ¿esa persona ya crece de forma personal con la empresa en la que está o también acompañáis ese aprendizaje de alguna forma? es que el proceso no acaba cuando encuentra trabajo muchas veces porque el Iron Hacker mantiene nosotros decimos once an Iron Hacker always an Iron Hacker o sea será para siempre Iron Hacker y el Iron Hacker nos busca para seguir formándose para colaborar con nosotros para ayudar a otros Iron Hackers para adquirir nuevas habilidades y la empresa donde él trabaja también nos busca muchas veces ¿no? entonces obviamente que el propósito de la persona que viene a estudiar en Iron Hack es encontrar un trabajo en tecnología pero la relación seguirá seguirá con eventos seguirá con charlas seguirá con visitas a Iron Hack y muchas veces seguirá con que su empresa nos busca para seguir formando a ese a otros que no son Iron Hackers y para buscar a nuevos ¿cuántos Iron Hackers creáis por cohorte por programa? nosotros tenemos por hablar de Barcelona y de Madrid ¿vale? son cuatro cohorts al año de full time más tres de part time depende del año dos o tres porque los part time no encajan con el año natural y normalmente una clase tiene unos veinte estudiantes hasta veintiséis treinta sería el límite para garantizar la calidad que damos pero normalmente entre los veinte veinticinco estudiantes podemos lanzar si tenemos mucho hay tal vez lanzamos algún cohort nuevo ¿no? y puede tener menos estudiantes esa clase por ser el extra ¿no? porque si tenemos como cuarenta personas no los podemos poner todos en una clase cuarenta personas que quieren empezar en un mismo momento entonces los dividiremos seguramente en dos clases de veinte o en una de treinta si ha cerrado y otro que empiece poco tiempo después que tenga doce quince ¿y con cuánto tiempo comercializáis en adelanto? nosotros estamos comercializando es decir tenemos todas las fechas para este año abiertas desde el inicio de año y ya hay personas que nos preguntan oye para dos mil veinticuatro no tenéis yo bueno seguramente tendremos o sea a inicios de enero empezaremos el primero de dos mil veinticuatro ahora lo más normal es que una persona nos busque unos tres meses antes normalmente pero hay personas que ya están apuntadas para los bootcamps de septiembre y octubre además como los cursos online no tenemos esa barrera física del espacio de las aulas es una limitación a crecer más rápido ahí estamos empezando cursos todos los meses vale vale es decir solamente físico Madrid Barcelona siete cortes al año veinticinco alumnos y el ticket que estés pidiendo corrígeme si me equivoco son de sete mil quinientos euros sete mil quinientos euros es el precio del bootcamp y hay obviamente opciones de financiación y a veces hay las becas disponibles también ¿las becas las dais vosotros o son de terceros como has comentado antes? de terceros es decir son empresas que nos apoyan porque tienen interés como en el caso del rastreador que hemos comentado en ayudar y formar no talento sea para contratar o sea para simplemente porque tienen esa responsabilidad social corporativa en que quieren apoyar al mercado laboral o a un grupo específico pueden ser mujeres gente con menos posibilidades pueden ser jóvenes pueden ser gente adulta puede ser gente de zonas rurales o sea diferentes grupos que bueno ¿y en qué momento de la historia de Ironhack entra a jugar la comercialización B2B y cómo lo hacéis? Sí la comercialización B2B yo creo que nace de una forma muy orgánica las empresas se te empiezan a acercar empiezan a preguntar oye ¿me puedes formar a esta gente? ¿no? y claro para cualquier empresa que ya tiene un producto bien montado que de forma ad hoc espontánea una empresa de vez en cuando te pida de formar es difícil productivizarlo porque tienes que coger unos recursos ver oye en qué quieres formar es una tecnología que a lo mejor no tienes el profesor y claro no tenía tanto sentido pero a la que ves que cada vez más empresas te lo empiezan a solicitar pues empiezas a pensar en cómo puedo yo ayudar a las empresas de una forma escalable ¿no? a poder hacerlo entonces lo hemos hecho fue a raíz de la pandemia hay empresas que nos han retado porque claro hay empresas que tienen ya un workforce y que quieren cambiarlo tú imagínate hay un banco que quiere cerrar sucursales deja de necesitar comerciales pero necesitará programadores o especialistas de ciberseguridad ¿no? entonces este reskilling yo creo que empezó por ahí por la parte del reskilling de plantillas ¿no? pero nosotros empezamos a ir cada vez más allá y ahora tenemos soluciones bastante más completas en que una empresa dice yo tengo la necesidad de 20 perfiles de programación Ironhack como especialista en el sector en el mercado busca a las personas fórmalas y póngalas a disposición para que puedan trabajar conmigo y ahora completamos este círculo al final de la parte de B2C tenemos estudiantes que ya hemos formado podemos colocarlo también en estas empresas o directamente vamos a buscar las personas al mercado que ya saben que van a hacer un bootcamp patrocinado pagado por una empresa que luego les va a contratar no van a acabar el punto como has comentado que además de este proceso que es bastante bastante interesante ya que al final estáis aportando la mano de obra que va a necesitar la empresa estáis formando directamente a profesionales que van a acabar con un empleo y eso está muy bien pero se me interesa saber si no sé si lo has comentado por encima pero hacéis formación en company es decir que esa empresa tiene X número de desarrolladores y también les formáis a ellos o hacéis un programa ad hoc exclusivo para ellos ¿cómo de flexibles sois en este tipo de formación y te lo digo porque a nosotros nos pasa y a veces nos preguntamos oye estamos perdiendo el foco a veces nos hemos pasado incluso de flexibilidad y acabamos comercializando algo que quizás no es lo que nosotros hacemos en el core business ¿no? y por eso me interesa saber vuestra opinión sí aquí tenemos que ser totalmente sinceros nosotros como cualquier empresa hemos de buscar economías de escala y rentabilidades ¿no? y es lo que te he dicho antes cosas muy específicas muy sueltas es difícil poder darlo a una empresa si no hay un volumen suficiente ¿no? quiero hacer una formación porque tengo desarrolladores SAP en mi empresa es que no lo vamos a hacer al final no nos dedicamos a determinadas tecnologías no tenemos disponible los profesores muchas veces porque estamos haciendo cursos una y otra vez porque el mercado de trabajo nos va requiriendo y tampoco va a ser algo rentable muchas veces entonces al final es así queremos siempre ayudar a las empresas queremos entender bien sus necesidades por eso no se trata simplemente de ay necesito un cursillo de esto ¿me puedes hacer? no me siento con la empresa y la empresa que me explique explícame tus reales necesidades porque a veces la empresa piensa que necesita algo pero no es eso que necesita y la empresa muchas veces yo he estado del lado de la empresa muchísimas veces he buscado formación y he tenido desarrolladores también en nómina entonces a veces te centras en el hoy en el presente en lo que te falta hoy y te falta muchas veces esta visión de vale pero piensa mejor en lo que vas a necesitar en los próximos años porque yo te puedo cubrir eso y entonces no tienes que ir ay necesito esta formación específica porque tengo gente en mi plantilla y no conoce esto piensa en todo lo que vas a necesitar para el futuro porque ahí tendrás cubiertas todas tus necesidades ¿no? una formación suelta no es lo que busca Elon Musk tampoco es el propósito porque queremos transformar vidas sea de personas que están trabajando y que quieren mejorar o reorientarse o de personas que no están trabajando y tienes que ser fiel también a tu propósito y no es hacer de todo tampoco te va a hacer una gran empresa yo creo ¿y cuánto cambian los economics en estos deals de empresa respecto a B2C? es decir ¿cobréis un ticket superior por todo el proceso o vais con descuento porque suponéis que al final os estáis ahorrando marketing? por curiosidad cada caso se ha de mirar de forma específica ¿no? al final no se trata de aprovechar de porque es una empresa que tiene más recursos le vas a cobrar más obviamente porque el valor añadido si es el mismo has de cobrar lo mismo ¿no? pero has de ver el caso específico de que estás hablando pero al final nosotros si decimos que el curso tiene un coste de 7.500 es basado obviamente en los gastos que tenemos como empresa desde luego y en lo que podemos aportar a la persona y el ROI en el B2C lo consiguen rápidamente porque al final un programador lo has dicho antes ¿no? que cobra 30% más de la media con lo cual recuperar esos 7.500 los recuperamos muy fácilmente es más difícil recuperar a veces lo que inviertes en un máster que no te permite transformar tu vida en la empresa también el ROI es muy inmediato porque al final el problema lo tiene la empresa si no tiene ese trabajador total total es que eso es así o sea cubres una necesidad y claramente la empresa lo necesita y cuando lo necesita lo cambias y están todos felices así es una pregunta ¿cómo dais el paso internacionalizaros? o sea ¿funcionáis bien en España y decís vamos a crecer mucho y nos vamos a otros países? ¿cómo es ese proceso? Sí a ver nosotros como cualquier empresa primero entramos en un país y queremos consolidarnos ahí en España hemos sido los primeros y ser primero no es difícil basta que tengas la idea que te lances seguir siendo líder después de 10 años eso sí que es un reto con un número de competidores que ni conozco tampoco me gusta hablar de competidores porque al final hay mercado para todos y fueron apareciendo bootcamps y bootcamps en los últimos 5 años a razón en España de unos 6 o 7 al año y ahora yo creo que estamos cerca de los 50 de las 50 soluciones de bootcamp en España pero bueno estamos en un país que es España fuimos primeros nos hemos consolidado como líderes pues eso nos da obviamente motivación para poder lanzarnos en otros países como lo hemos hecho en Francia en Alemania en Holanda mercados donde a veces no hemos sido los primeros pero rápidamente hemos llegado y estamos siempre en el top 3 ¿no? ¿y cómo habéis conseguido eso? bueno ¿cómo lleváis a otro país y que es nuevo que a lo mejor hay otras soluciones y os conseguís poner en el top? te introduces en un nuevo país con el conocimiento que tienes de los países anteriores muchas veces uniendo talento que ya tienes internamente y que va a poder ayudarte a expandir en ese país con talento también que reclutas en ese país y unes el conocimiento de lo que es Ironhack y el ADN de lo que es Ironhack con el conocimiento de alguien que es local y que conoce el mercado local ¿no? y luego no hay recetas mágicas detrás de todo esto hay mucho trabajo hay mucha investigación el producto es bueno y aparte de ahí es reconocido el reconocimiento se da por lo que tú lanzas al mercado que son los estudiantes los Ironhackers ¿no? el mercado también es muchas veces global con lo cual es muy probable que yo si me voy a lanzar ahora en Italia por ejemplo que no estamos presentes estamos con los cursos online ¿no? pero si quiero lanzarme en Italia es muy probable que haya gente que se haya formado en Barcelona o en Madrid que actualmente esté residente trabajando en Italia en empresas italianas ¿no? entonces Ironhackers los vas a encontrar por todos los países entonces eso también te ayuda ¿no? son tus casos de éxito nosotros no tenemos 12.000 alumnos y tenemos 12.000 casos de éxito y eso es la mejor propaganda para poder vender tu servicio ¿no? pero obviamente también te pegas hostias o sea los podcasts no están para que tú cuentes solo el mundo ideal ¿no? vamos a mercados donde es difícil entrar o sea hemos entrado en UK cuando ya era un mercado que ya sabíamos que era durísimo y no es tan fácil obviamente es normal también te quería preguntar por Estados Unidos ¿no? con el tema de la visa ¿sois capaces de transformar la vida de una persona a Estados Unidos que los salarios son desorbitados porque claramente es otro tema pero claro tiene el problema de la visa ¿no? esa entrada con un perfil junior ¿eso lo sabéis gestionar? nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos para lo demás obviamente tenemos partners con los cuales podemos colaborar ¿no? entonces en ese sentido si hay casos de gente que ha logrado entrar en Estados Unidos y obtener la visa nosotros no nos dedicamos a eso es una responsabilidad del estudiante pero desde luego pues no faltan empresas que se dediquen a ayudarnos también o a colaborar con nosotros para poder hacerlo ¿no? es un mercado también ultra competitivo el de Estados Unidos pero bueno ya llevamos 10 años también estamos en Miami con mucho éxito expandirnos por todos los Estados Unidos eso sería fantástico pero obviamente es algo muy complicado de hacer bueno poco a poco ¿y cuál es cuál es la estructura que tenéis? ¿cuántos sois en la empresa y cómo estáis distribuidos? nosotros somos alrededor de 200 personas actualmente ¿vale? la gran mayoría estamos en Europa porque es donde tenemos gran parte del negocio pero en Américas estamos tanto Estados Unidos México y Brasil ¿no? pero dentro de lo que es Europa España es donde hay más trabajadores nosotros tenemos por un lado el equipo local que estaría en el campus de Barcelona en el campus de Madrid París Londres Ámsterdam Berlín Miami México y Brasil pero luego también tenemos equipos globales transversales que dan apoyo a todos los campos marquen un equipo de finanzas un equipo de people obviamente ¿no? incluso equipo de admisiones que puede trabajar por bloques por regiones ¿no? entonces hay ese equilibrio esas personas de equipos global pueden trabajar en cualquier ciudad donde existe campus incluso remotamente aunque no exista campus y tienen un peso importante en nuestra estructura ¿no? entonces tenemos la realidad local y la realidad global por así decir y en España somos más de 100 personas Qué bueno Javi no sé si quieres hacer alguna pregunta más de la escuela bueno de la parte formativa si no por pasar a otro tema A mí me interesa saber bueno porque lo has comentado por encima que evidentemente si no llega el ticket de 7500 tenemos varias opciones de financiación ¿no? y también que uno de los motivos por el que han nacido quizás muchísimas más escuelas es porque esa barrera de entrada a la financiación se ha reducido mucho con alternativas como el income share agreement etcétera ¿cómo ha afectado esto en vuestra comercialización? ¿este tipo de ISA o de opciones? Sí sea que nosotros buscamos la forma de facilitar al estudiante los pagos en diferentes plazos sea un préstamo bancario que intentamos negociar la marcaforma y que no tenga intereses o sea a través del income sharing agreement el ISA que en España costó un poco porque obviamente es muy americano básicamente es que el estudiante no pague nada o pague muy poco al inicio su inscripción por ejemplo 700 euros por decir algo y que luego una vez logre un trabajo va a pagar un porcentaje del salario que va a oferir ahí un 10% hasta pagar el valor del curso más obviamente unos intereses por esta financiación y por este riesgo asumido también porque si no encuentra el trabajo no va a pagar el curso ¿no? ¿Qué porcentaje de alumnos a día de hoy utilizan esta opción ¿no? Tengo entendido que requiere que el alumno tenga al menos o cobre un salario de 18.000 euros brutos ¿no? A poder pagar si no lo va a pagar sí exactamente pero será un porcentaje con lo cual por mucho que cobre mucho dinero siempre la tasa de esfuerzo va a estar siempre limitada pero en vuestras cortes actuales ¿qué porcentaje de alumnos recurren a este tipo de alternativa? Las diferentes opciones de financiación yo diría que 35-40% de los estudiantes buscan opciones de financiación ¿vale? en España ¿cuánto de los cuales son? Isa no tengo los números pero siempre habrá un valor entre el 10-15% probablemente eso es un muy buen porcentaje y supongo que a medida de que se vaya inculcando también en la cultura será mayor será mayor y estamos siempre buscando nuevas formas de financiación y crear nosotros también esas formas de financiación porque se trata de ayudar a esa persona y también hay que entender a veces cuál es la realidad de esa persona o sea no queremos el discurso de no tienes 7.500 no puedes entrar y como os he dicho hay empresas también que ayudan y comparticipan y hemos tenido gente que obviamente ha sido becada desde un 10% hasta un 100% porque entendemos que hay esa misión también de se trata de poder transformar la vida de las personas no se trata de simplemente hacer negocio con educación que es legítimo hacer negocio con educación pero que también se ha de hacer de una forma correcta y además es también difícil me refiero conseguir una especie de transformador suele ser muy difícil y uno de los principales retos que también tiene la educación y me gustaría preguntarte cómo vosotros lo estáis solventando es escalar la propia educación porque es muy demandante en operaciones y más si sobre todo estamos trabajando con bootcamps intensivos que requieren de mucha presencialidad del alumno ya sea virtual profesores o en algún sitio profesores agentes y aquí si he de compartir un secreto es que tenemos una marca fuerte una marca que atrae es decir es difícil lograr profesores para una escuela tecnológica es muy difícil pero por los contactos que tenemos y por el nombre que fuimos creando en el mercado nos llegan proactivamente profesores ¿por qué? porque también hay personas que tienen esta vocación yo creo que es muy vocacional la parte de educación y sobre todo ser profesor que probablemente no van a ser profesores y tenemos profesores que llevan con nosotros cinco años pero lo más normal es que haya profesionales que están en el mercado en determinado momento dicen que va a hacer un parón en el mercado y voy a dar clases y da clases durante un año dos años incluso seis meses y luego vuelven al mercado de trabajo y luego vuelven a nosotros una vez más y nosotros nos gusta que sea así porque así también tenemos profesores altamente cualificados y actualizados ¿no? ¿el periodo de adaptación de un profesor a vuestro formato es corto? es corto si elegimos bien el profesor que es lo que siempre queremos hacer es decir claro nosotros tenemos una obviamente una formación para profesores también y muchas veces el profesor empieza antes de que ese bootcamp inicie e incluso puede empalmar con parte del bootcamp anterior ¿no? pero sí si la persona es altamente cualificada sí nosotros solamente tenemos todo un equipo de educación y todo un equipo de producto que están preparados para que esa inducción ese aterrizaje sea lo más fácil posible ¿no? el producto también está muy trabajado o sea hay muchos elementos muchas herramientas el trabajo está facilitado ¿no? pero tampoco nos la podemos jugar porque al final la calidad se mide cada semana el estudiante va a rellenar un formulario cada semana y un NPS que analizamos durante el bootcamp en diferentes momentos y para nosotros eso es una forma de medir hay otras formas de medir obviamente desde luego una de las más importantes es la empleabilidad de los estudiantes eso es fundamental ¿no? que bueno oye ¿qué os parece si pasamos a un territorio que me apetece comentar contigo que es el de tu pasión por los recursos humanos? creo que además te doy rienda suelta o sea cuenta un poco de dónde nace tu pasión y qué es lo que quieres conseguir con todo eso ¿no? me encantan las personas me encanta poder ayudar y por eso me siento como pez en el agua en Ironhack y me encanta entender las necesidades de las empresas para poder ponerles en contacto con alguien que sé que les puede ayudar ¿no? hablo a diario con muchísima gente o sea estamos en esta entrevista que llevamos unos 50 minutos y el número de mensajes que he recibido que vienen aquí las notificaciones es muchísimo ¿por qué? porque hay gente que me tiene como referencia de oye Tiago me puedes poner en contacto conoces a alguien que sabes si en Ironhack me pueden ayudar con esto conoces a una empresa que pueda hacer aquello y yo a mí me gusta ayudar o sea eso es innato soy una persona que mide mi éxito por la cantidad de personas a las cuales puedo ayudar y a partir de ahí pues cuando era director de recursos humanos sentía necesidad de preguntar porque tenía dudas como cualquier director de recursos humanos y más si tienes que hacer cosas que no has hecho nunca antes entonces empecé a unir otros directores de recursos humanos y les empecé a preguntar y a partir de ahí pues fui generando una comunidad que hoy en día son más de 600 directores de recursos humanos en toda España que los pongo en contacto y que en cualquier momento si tienen una duda pues preguntan y tienen una respuesta en 5 minutos una, dos y tres respuestas en 5 minutos una propuesta de valor altísima a partir de ahí empecé a ver de oye vamos a montar a una cena para juntarnos y oye en Barcelona la última cena eran 130 eran 130 que no soy director de recursos humanos pero estoy ahí como si fuera 130 directores de recursos humanos en Madrid 100 en Valencia 85 ahora estoy montando un retiro para profesionales de recursos humanos también porque creo que es importante estos espacios de contacto y son profesionales de recursos humanos pero podrían ser CEOs podrían ser profesionales tecnológicos digitales podrían ser profesionales de marketing o de operaciones creo que es muy importante de hecho algo que también siempre hago en las empresas que estoy lo hice en Cultra lo hago en Ironhack es hablar constantemente con la competencia esto es muy importante y comparto ideas con mis competidores tengo una excelente relación con ellos también yo creo que es muy sano porque al final tenemos un propósito común que es transformar la vida de las personas pues yo creo que es fundamental que tú conozcas tu sector tu mercado y eso no lo puedes hacer si te olvidas de un elemento que son las otras personas que hacen lo mismo que tú totalmente sí, sí, total y en referencia a esto está claro que eres un experto de recursos humanos por lo que comentas no por nada sino porque has estado en tanto contacto con toda esta gente ¿no? ¿qué es? o sea ¿qué dirías que sería la clave de generar una cultura empresarial que te lleva al crecimiento y al éxito? sí mira es ser honesto ser transparente comunicar bien de forma muy clara es gestionar bien las expectativas también y para mí uno de los pilares de la de generar esta confianza que permite luego una empresa escalar es demostrar vulnerabilidad o sea te estoy aquí diciendo que cuando yo era director de recursos humanos tenía dudas la parte de legislación laboral a mí me costaba mucho pues nada como levantar la mano es decir me ayudáis y esto lo puedo hacer dentro de la empresa también y si no tengo pues lo busco fuera pero sin ningún tipo de problema yo en Ironhack no soy la mejor persona haciendo todo tipo de cosas por eso me rodeo de personas que son buenísimas personas y mejores profesionales o al revés incluso buenísimos profesionales y mejores personas porque es fundamental y muchas veces estoy preguntando a cualquier persona de marketing o de operaciones o de otro departamento y me puedes ayudar con esto y puede ser algo sencillo no pasa nada no lo sé no no soy bueno en esto o tengo otras cosas pero te ayudaré en otras cosas entonces yo creo que eso es muy importante esta transparencia y yo digo y en una empresa yo siempre me gusta ser brutalmente sincero yo creo que eso es fundamental para los departamentos de personas y para los líderes de equipo también y ahora que nosotros ahora que nosotros estamos también construyendo nuestro pequeño equipo estamos empezando a ser nuestros propios bueno nuestros protolíderes ¿podrías recomendarnos alguna lectura alguna newsletter algún podcast etcétera que nos ayude a dirigir mejor a personas? hay muchísimos libros pero yo hay muchísimos libros y muchos podcasts pero yo soy más fan de que puedas hablar con personas de tú a tú busca un referente busca un mentor y habla con esa persona yo para mí eso es súper súper importante porque al final la literatura es buenísima puedes encontrar y nos inundan constantemente de libros y de podcast y de lecturas pero no hay nada como una conversación ojos en los ojos tienes a alguien que admiras contacta a esa persona y habla con esa persona yo siempre lo hago y a mí me ha funcionado súper bien y las personas son accesibles no es tan difícil hablar con cualquier persona yo voy mucho a eventos en los eventos encuentras muy fácilmente a una persona y ahí a partir de ahí pues he creado relaciones con muchísimos de ellos el evento no es para vender absolutamente nada el evento es para crear relaciones futuras es al final esa ignición ese click inicial y has de aprovecharlo al máximo entonces si tienes a alguien mejor que leer los libros de alguien es hablar con esa persona y eso para mí es de mucho más valor y el que quiera hablar conmigo y conocerme podrá fácilmente encontrar mi móvil en internet y llamarme o escribirme un whatsapp y yo estaré encantado de ayudar porque ahí también voy a conocer nuevas realidades y voy a poder nutrirme de esas personas que bueno ojalá todo el mundo tuviese la actitud que tienes tú y pudiese compartir esos conocimientos siendo tan genuino ¿quién dirías que sería alguno de esos referentes mentores en los que te has apoyado que quizá los conoce la audiencia o quizá no pero compártelo mira, si de lo que hablamos es de personas y empresas con alma por ejemplo que es un concepto que me encanta Jaume Gurt es una de esas personas él ha sido el líder del CEO de Infojobs o el director de personas de Shipstep también y desarrolla mucho este concepto de empresas con alma que a mí me encanta de hecho está buscando un listado real verdadero no comercial de empresas con alma y es una persona con quien es fantástico poder hablar y que sabe mucho también de transformación digital de empresas digitales y con quien puedes aprender muchísimo y luego también tuve el placer de trabajar con gente muy buena y ya lo he mencionado aquí antes también el CEO de Cultra Timur Botefich como emprendedor es una persona que yo admiro muchísimo y de quien he aprendido muchísimo y una pregunta ¿cómo has tenido que crecer tú a nivel personal a lo largo de tu carrera en qué te has apoyado para aparte en personas para desarrollarte y afrontar los retos que te iban viniendo me he apoyado por un lado en personas y por otro lado en mis fracasos es de lo que más he aprendido de las personas y de los fracasos yo he sido despedido tres veces y solo agradezco a esa oportunidad porque se me ha hecho mejor profesional al inicio te lo tomas personal y luego entiendes que hay una realidad o unos motivos y que has de seguir adelante y es el consejo que de todas las personas que pierden el trabajo porque es más común de lo que parece no hay que avergonzarse de ello hay que seguir adelante yo he tenido fracasos en lo personal y en lo profesional y esos fracasos me han ayudado muchísimo es que no estamos acostumbrados o no somos diseñados a vivir con la frustración pero la frustración forma parte del día a día entonces ese es uno de los errores luego otro tema a nivel de educación es que tampoco estamos acostumbrados ni formados a entender que está permitido fallar ¿sabes? y porque si somos pequeños yo tengo un peque de nueve meses si falla o si hace algo malo ya le está diciendo no no hagas eso y claro tenemos que entender que sí está permitido fallar porque eso es lo que te va a permitir aprender y luego superar los siguientes obstáculos y crecer sin ninguna duda de aceptar los fallos de permitir a las personas que se lancen y que se peguen hostias es muy importante también brutal, brutal vale y nosotros solemos terminar con esta pregunta ¿cuáles son tus hábitos día a día? ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que hace ti a los años? os podría decir tengo una vida perfecta me he despertado a las seis y media de la mañana qué bueno siempre sale los hábitos son pasármelo bien con la gente disfrutar y puede ser en el trabajo también pero sí que es cierto que soy runner hice ya ocho maratones y no sé más de 50 mil maratones y me ayuda mucho el deporte me gustaría hacer más deporte pero a veces el tiempo no me lo permite que es una mentira porque si quisiera estaría corriendo en vez de hacer cualquier otra cosa ¿no? pero bueno el deporte yo creo que sí que es importante mantener una vida sana una alimentación también sana que me encanta comer de hecho corro para comer y luego disfrutar de los míos eso para mí es una afición es una necesidad disfrutar de los momentos en que estoy con mis padres con mi pareja con mi hijo con mi abuela con mis amigos y eso para mí es importante el momento sin móviles eso es muy importante o sea tenemos que tener mucho cuidado con los dispositivos móviles y con las pantallas porque nos están turbando la mente no nos están no nos están permitiendo ver las cosas como son o sea si os tengo que dar un consejo es a la que podáis hoy o el día que sea salir antes del trabajo ir a ver el mar o ir a ver un jardín ir a escuchar los pájaros ir a ver gente o sea necesitamos más conexión más contacto con las personas y más después de la pandemia ¿vale? es muy importante todo esto respirar y darnos cuenta de que respiramos es fundamental para seguir adelante total estoy completamente de acuerdo contigo mola mucho más ser orientado al mundo real creo que Javi también está súper dentro de esto lo hemos hablado muchas veces y es un gran consejo la verdad es un gran consejo así que oye te amo un placer tenerte con nosotros un placer una conversación espectacular yo creo que mucha gente se va a beneficiar de todo lo que has comentado nosotros los primeros y nada un placer tenerte con nosotros muchísimas gracias a vosotros mucho éxito para vuestro proyecto y a todos los que me han escuchado ya sabéis buscadme en LinkedIn seguidme preguntadme cosas y estaré encantado de poder ayudaros y bueno por supuesto si alguien quiere transformar su vida en el mundo digital el logo de Ironhack está claro que es es líder en este sentido así que nada estaremos siempre aquí para aconsejar muchísimas gracias nos vemos en la próxima a vosotros un placer y a todos los que nos estáis escuchando si habéis llegado hasta aquí ha sido un placer teneros como audiencia un abrazo a todos y nos vemos en la próxima